Mamá, papá, me gustan las personas de mi mismo sexo. Soy gay. Está bien, hijo. Esto es algo que ya nos imaginábamos. Y no pasa nada. Nosotros hemos estado yendo a terapia precisamente para comprenderte cuando llegara este momento. ¿De verdad hicieron eso? Sí, sí. Bueno, yo apenas empecé a ir con la doctora. ¿De esta no vas a poder zafarte, Kirk? ¿Yo zafarme no? Ay, no te hagas. Me estuviste evadiendo todas las clases y en el recreo te desapareciste. No te vi. X, no padre D. ¿Qué te pasa, Kirk? Ay, no me digas que nada porque no es así. Es que no pasa nada, neta. Somos amigos y para mí no pasó desapercibido que te fuiste a propósito de las pizzas y que no estuviste a gusto. Te dije que tenía algo que hacer. Cuentos. Lo que pasó es que no te gustó mi novio. No. No me gustó para ti. Tú te mereces algo más y Luis no lo es. Qué curioso. Luis me dijo que me ibas a decir lo mismo. ¿Estás celoso? Claro que no. Mira, que yo tenga novio no significa que vamos a dejar de ser amigos. Eso lo sé. Entonces ya deja de darme la vuelta y de hacer rabietas. Vamos a ser amigos por siempre. Amigos siempre. Ya, vente, vamos. Me encargas mi mochila. Eso no parece muy bien. Aquí está. ¿Te pasó algo en el colígico? ¿No has dicho absolutamente nada? No, no, no pasó nada. Si dices que no es nada, pues así es. Pero tú sabes que te queremos mucho y que tú puedes platicar de lo que sea con nosotros, ¿cierto? Sí, ma, yo también los quiero mucho. Mejor ya me voy para entrenar al club con los chavos. Oye, ¿pero no vas a terminar de comer, hijo? Me lo guardan para después. Déjalo. Él al rato come cuando le dé hambre. No lo presiones. Juontal Televuelo mediante la misma rapa. Juontal Televuelo. Eh, entrenador, ¿puedo irme a dar ya? Quiero que.. Mierda. Vaya, pensé que ibas a seguir comportándote como si no me conocieras. Yo no sabía que tú eras el amigo del que me dijo Matilde que me iba a presentar. Además, no me reproches, porque tú tampoco le dijiste nada cuando nos presentó. Bueno, porque me tomó por sorpresa y no supe cómo reaccionar. Creí que lo mejor era irme sin decirle nada a Matilde. Y así debe de seguir. Si te busqué fue para decirte que no quiero que le digas nada de lo que pasó entre nosotros a Matilde. Pero eso no es justo para ella, Luis. La estás engañando. Además, a ti no te gustan las mujeres. No entiendo para qué estás con ella si tú eres gay. No, yo no soy gay. Ay, díselo a quien quieras menos a mí, Luis. Tuvimos relaciones. Sí, porque me gustaste, pero también me gusta Matilde. Yo no soy gay. La orientación es pansexual. Yo siento atracción sexual por cualquier género o cualquier sexo. Pansexual. ¿Qué te parece divertido? ¿No me crees? No, no te creo nada. Esa es la verdad. Yo me enamoro de las personas indistintamente de su sexo. Soy pansexual. A ver, bueno, si eres pansexual está chido. Tú puedes ser pansexual, sapiosexual, bisexual, lo que quieras, pero también tienes que ser honesto. Pero no le mientes. No me digas. ¿A poco tú eres muy honesto? Tú le mientes a tus papás. Veo que nos estamos entendiendo. Solo no te metas entre Matilde y yo. No te vas a arrepentir. ¿Tú la preparaste? No. Los esperaba un poquito más tarde. ¿No esperábamos encontrarnos con este hijo? Se me ocurrió hace rato y les hice la cena. Bueno, intenté hacer la cena. Busqué en internet cómo preparar el espagueti a la boloñesa, pero creo que no me salió del todo. A ver, vamos a ver. Se te pasó un poquito la cocción de la pasta, Pino. ¿Y por qué nos preparaste la cena, hijo? Bueno, porque quiero hablar con ustedes. ¿Está todo bien, hijo? Sí, sí. Siéntense. Bueno, hace rato me hicieron ver que no estaba siendo honesto. Y no quiero que las cosas sigan siendo así. Son mis papás. Los quiero muchísimo. Y por eso ya no les quiero seguir mintiendo. Y nosotros también te queremos mucho a ti, Kirk. Y cualquier cosa que quieras decirnos, te aseguro que eso no va a cambiar. Mamá, papá, me gustan las personas de mi mismo sexo. Soy gay. ¿Qué? Está bien, hijo. Esto es algo que ya nos imaginábamos. Y no pasa nada. Nosotros hemos estado yendo a terapia precisamente para comprenderte cuando llegara este momento. ¿De verdad hicieron eso? Sí, sí. Bueno, yo apenas empecé a ir con la doctora. Te confieso que es algo que todavía me cuesta entender, aceptar, asimilar. Pero hay algo de lo que nunca he dudado, hijo. Y es que el amor que siento por ti es más grande que todo. No sabes lo bien que me quedan tus palabras, pa. Ahora tú también tienes que ir a terapia, mi amor, para que te entiendas a ti mismo y sepas si realmente esto es lo que tú quieres para tu vida. Sí, ma. Voy a ir a terapia. Pero estoy seguro de mi orientación sexual. Los amo. Y nosotros a ti. Y nosotros a ti, hijo. Hijo, ¿no te has dormido? No, ma. Pasa. Oye, la cena estuvo deliciosa, mi amor. Pero sobre todo por la confianza que nos mostraste. Muchas gracias por reaccionar así. Tenía mucho miedo de decepcionarlos o de que me vieran de otra forma. No, tú eres nuestro hijo, Kirk. Te amamos. Tu orientación es otra, pero tú sigues siendo el mismo joven bueno deportista y te adoramos. y me lo demostraron. Oye, pero me he dado cuenta que traes una carita de preocupación y tú ya comprobaste que puedes confiar en mí. Sí, y aunque ya no me preocupa que ustedes sepan que soy gay, me preocupa lo que está pasando con Matilde. ¿Qué pasa con Matilde? Es un novio, ma. Resultó ser Luis. Un chavo con el que... con el que estuve teniendo relaciones antes de que conociera a Matilde. Yo hablé con él para que fuera sincero con ella, pero él me dijo que mejor dejara las cosas así y que no me metiera entre ellos. No sé qué hacer. Hijo, primero que nada, ¿te cuidaste? ¿Usaste condón? Sí, ma, no te preocupes. Entonces, mira, lo primero es que hables de nuevo con Luis. Hazle ver que él tiene que hablar con Matilde, con la verdad. Y tú también vas a hacer lo mismo, decirle la verdad a Matilde. Esa es una amistad que tú no quieres perder, ¿o sí? No, mamá, no la quiero perder. Es mi mejor amiga y no la quiero perder. Ay, mi corazón. Te prometo que todo, todo va a estar bien. Te advertí que no te metieras entre Matilde y yo. No puedo, Luis. Lo único que quieres es causarme un problema con ella porque estás celoso de que yo la prefiera. No, no te equivoques, Liz. Ella es mi amiga, ella es la que me importa y estoy tratando de convencerte para que seas tú quien hable primero con ella antes de que yo lo haga. ¿Te vas a quedar callada? No, fui honesto con mis papás, les dije que soy gay y me di cuenta que es mejor vivir con verdad. Así que también voy a ser honesto con mi mejor amiga. ¡Que te vas a quedar callado! ¿Te vas a acordar de mí, estúpido? 아멘. No. ¡Adiós! I feel myself slipping away from here The pain in my heart is tearing me apart I feel myself slipping away from here My beloved one, my source of inspiration Did the sea shine like the sunset? Your love has captured me forever Once I was young and in love I'm pansexual, entiéndelo No tienes por qué enojarte por eso No, no estoy enojada por eso A mí me vale que seas pansexual, bisexual o lo que sea Estoy enojada porque eres un mentiroso Y yo no quiero estar contigo No, no puedes tronarme Claro que sí Rumpo definitivamente contigo Y vete de una vez Y no quiero seguir viéndote Ni que te me vuelvas a acercar nunca más Vete ¿Qué te pasó? ¿Kirk? Nada, Aldo ¿Dónde están todos los del equipo? Todavía no llegan, solo estamos tú y yo Pero a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Un malentendido con un tarado Pero no va a ser que deje de vivir mi vida con verdad Me sentí tan bien al decirle a mis papás que soy gay Que así es como quiero seguir mi vida Me da mucho gusto que hayas hablado con tus papás, Kirk Aldo, tú... Sí, Kirk, tú me gustas Y ahora que me cuentas que saliste del clóset con tus papás Siento que es un buen momento para que lo sepas Matilde, te veo mañana en el colegio Hay algo muy importante que tengo que decirte Está bien, Kirk, te veo mañana llegando al colegio Hijo, te traje esta pomada para ese golpe que traes Gracias, ma, pero no es para tanto Te juro que casi ni me duele Te va a servir Oye, alcancé a escuchar el mensaje que te mandó Matilde Luis no quiso escucharme Pero, ni modo, yo tengo que ser honesto con mi amiga Y espero que Matilde si quiera escucharme y me comprenda Vas a ver que sí, hijo Querida madre Te pido que ayudes a mi hijo Él es bueno Él no tiene intenciones de lastimar a nadie Solo quiere hablar con la verdad Te pido por favor que lo ayudes para que no pierdas amistad con Matilde Por favor, virgencita Ampara a mi hijo El pasado Cácero Amaretto Hola, Matilde. Hola. Te estaba esperando como habíamos quedado, pero creo que hay algo más importante de lo que debemos hablar. ¿Tiene algo que ver con que todos me vean y murmuren? Sí. Es que se subió un video tuyo a la red y... Mira. Sí, Kirk, tú me gustas. Y ahora que me cuentas que saliste del clóset con tus papás, siento que es un buen momento para que lo sepas. Ahora ya todos saben que eres gay. Siento mucho que hayas salido del clóset así. No se vale. Pues sí, estuvo gacho. Pero bueno, ya todos se enteraron. Y no seré ni el primero ni el último que se sepa que es gay. ¿No te importa? Mis papás ya lo saben. Yo mismo se los dije. No me hubiera gustado que se enteraran de esta forma. Que alguien tenga una orientación diferente ya no espanta a nadie. Así que no. No me importa. Ven. Necesito decirte algo. No, es que... No puede ser. No me corresponde hablar por él, Matilde. Pero tenía que decirte la verdad. Tú misma sabes que fue algo pasajero. No fue importante. Ni siquiera sabías su nombre antes de que me lo presentaras como tu novio. Y te quedaste callado. Sé que hice muy mal en irme sin decirte nada. Pero no supe qué hacer. No quería que te enfadaras conmigo. Debiste decírmelo todo desde un principio. Sí, lo sé. Me di cuenta que es mejor hablar con verdad. Por eso te lo estoy diciendo todo ahora. Porque te quiero mucho y no quiero perderte. Dime algo, por favor. No tengo que ir. Perdón. Hoy has comido muy poco, hijo. No tengo hambre. Me quedé muy triste porque Matilde se molestó. Tú hiciste lo correcto, mi amor. Te conmujiste con verdad. Pero no siempre es fácil aceptarla, digerirla. Vas a ver que Matilde va a pensar todo esto mejor y todo se va a componer. Eso es lo que más quiero, ma. No sé qué te habrá dicho quiere, pero no soy gay. Claro que lo eres. Tuviste una relación con mi mejor amigo. Advertí que no anduviera de chismoso. Que muy marica. No, 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 no. Quiero que no seas marica. Al contrario, es un chavo muy valiente porque él sí me dijo la verdad aunque me doliera. No como tú que sigues negando que te gustan los hombres. Pero también me gustan las mujeres. Soy pansexual, entiéndelo. No tienes por qué enojarte por eso. No estoy enojada por eso. A mí me vale que seas pansexual, bisexual o lo que sea. Estoy enojada porque eres un mentiroso. Y yo no quiero estar contigo. Mi amor, no puedes tronarme. Claro que sí, tronpo definitivamente contigo. Y vete de una vez. Y no quiero seguir viéndote ni que te me vuelvas a acercar nunca más. Vete. Te quedó muy bueno. ¿Verdad que sí? ¿Quieres más? Ahorita yo creo que sí. Miren con quién me topé afuera de la casa. Matilde. Buenas tardes. Hola, Mati. Vine porque quiero hablar con Kirk. Gervasio, acompáñame a la cocina a calentar más espagueti. No, sí, acompáñame, ven. Ah, sí, con permiso. Matilde, por favor discúlpame. Debí decirte todo desde un principio. Por favor, perdóname. No te preocupes, Kirk. Te perdono y la verdad es que no quiero perderte. Y sí me enojé mucho cuando me dijiste la verdad. Pero ya mandé a bola al auténtico embustero y no pienso volver a verlo. ¿Amigos? Amiguísimos. Ven. Luis se enojó tanto cuando lo mandé a volar que, mira, se le olvidó esto. ¿Y por qué lo traes tú? Porque estoy segura que de aquí salió el video tuyo y de Aldo que subieron a la red. Y lo vamos a comprobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!